Aquí el sistema te da la bienvenida. Tenemos también habitaciones y pedidos de restaurante. En pedidos mesas ingresamos y las que están ocupadas nos van a mostrar en color rojo y las que están libres en verde. Cuando vamos a ocupar recién una mesa, damos clic encima de la mesa, seleccionamos quien es el mozo y como se llama el cliente. Esto es opcional. Y luego, ¿cuántos comensales son? Digamos dos. Damos clic en abrir, ponemos modo tableta y ponemos las entradas. Seleccionamos las entradas que han solicitado, luego vamos a platos, igual seleccionamos los platos y si hay extras, seleccionamos algún extra. Una vez hemos terminado, damos clic en confirmar pedido. El sistema imprimirá un ticket que irá directamente a cocina. Esto va para cocina para que se empiece a preparar. Luego, cuando ya la persona ha cancelado o va a cancelar, tenemos dos opciones. Damos clic encima y damos clic en cuentas, si se va a imprimir nuevamente la cuenta para que vea el usuario. Aquí se puede ver la cuenta. O caso contrario, si la persona ya pagó, simplemente o ha venido a pagar a caja, damos clic en cobrar. Aquí nos dirá, por ejemplo, cuánto devuelto tenemos que darle. Si hay algún otro medio, de repente en efectivo es 100, pero en Visa es 50, acá se pone 50. Y aquí seleccionamos al cliente. Ojo, que el sistema soporta recibo, boleta y factura. Lo dejamos tal cual y está conectado a consumar. Lo dejamos tal cual y damos clic en guardar. Esto inmediatamente nos va a generar la impresión y como ven, libera la mesa nuevamente y la pone de color verde, ya que se había puesto rojo. Acá imprimimos nuevamente el ticket. Y sería todo el proceso de ventas del sistema para la parte de restaurante.